Vamos a seguir con Shakira. Atención que la cantante, directamente desde el juez, mantiene abierta la querella de la Fiscalía contra Shakira por presuntos fraudes a Hacienda. Vamos a ver el vídeo que nos informa. La cantante Shakira ha defendido haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas, tras conocerse que el juzgado de instrucción dos desplugues de Llobregat ha abierto una segunda causa contra el artista por dos presuntos delitos contra Hacienda por el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio de 2018 a raíz de una querella de la Fiscalía. En un comunicado, su defensa ha añadido que por ahora no ha recibido notificación formal de la querella, sino que la ha conocido antes por los medios de comunicación, lo que a su parecer evidencia la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida. En el mismo sentido, ha recordado que como es sabido públicamente y tal y como se notificó oficialmente a la Hacienda Española, desde hace unos meses Shakira reside en Miami, por lo que se le deberá notificar personalmente en su nuevo domicilio. Además, la defensa de la cantante ha afirmado que Shakira está centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales. Yo no voy a defender a Shakira, la verdad que no es una persona que me gusta en especial, pero amigos, que esta persona puede ir a la cárcel por el saqueo, casi como los vampiros que te chupan la sangre, de lo que gana esta mujer. O sea, ¿por qué tiene que pagar 15 millones de euros? Eso es una salvajada. O sea, tiene que haber unos impuestos un poco coherentes. Porque es que encima puede ir a la cárcel no porque haya cometido un fraude, sino porque a lo mejor incluso la interpretación de los pagos sean otros. Pero es que van, puede ir más a la cárcel esta mujer, que un tipo que ha entrado a una casa, la ha ocupado hasta tres años, la ha destrozado, y una persona que está creando riqueza, que paga impuestos, que le hacen pagar impuestos de manera proporcionada, no le pasa nada. ¿Esta es la justicia en España, doña Maybor? Bueno, pareciera que sí. Hemos escuchado a muchos españoles quejándose del pago de impuestos, sobre todo cuando se hace un monto importante de dinero. Shakira ha dicho también, en este caso en particular, algo importante, que es presión reputacional. Y a ella la han acusado, así como otros artistas, de justamente evadir impuestos o no hacer las declaraciones conforme a lo que se gana. Importante revisar también el tema de Estados Unidos-España, porque hay unos acuerdos que muy probablemente ahora ellas la vayan a beneficiar. Gracias. Gracias.